Ya sabrás cuando me alejes De las noches de insomnio y soledad Sentirás cuando te deje Que mi amor te hace falta y sufrirás Ya verás que en esta vida No es lo mismo que llores que hacer llorar Y entonces cuando me pierdas vas a buscarme Pero ya nunca, nunca me encontrarás Ya sabrás Ya sabrás cuando me alejes De las noches de insomnio y soledad Sentirás cuando te deje Que mi amor te hace falta y sufrirás Ya sabrás que en esta vida No es lo mismo que llores que hacer llorar Y entonces cuando me pierdas Vas a buscarme Pero ya nunca, nunca me encontrarás Y entonces cuando me pierdas Vas a buscarme Pero ya nunca, nunca me encontrarás No es lo mismo que llores que hacer llorar